Hola chicos y chicas, me encanta saludarlos. ¿Recuerdan el Codliven de las canciones Tum Tum y Cae Globito? Para poder ensamblar nuestro Codliven, debemos reforzar el trabajo con cada una de las dos canciones. Así que hoy veremos la canción Tum Tum. No olvidemos que para cantar debemos tener una adecuada postura corporal, bien paraditos, una correcta colocación de la voz usando nuestro mecanismo liviano, la voz cantada y una correcta afinación. Además, con correcta pronunciación y articulación de lo que estamos diciendo. Que se entienda lo que estamos cantando. En esta canción no cantaremos un texto con palabras comunes. Cantaremos palabras muy sonoras que no tienen ningún significado. En literatura a esto se le llama gitanjáforas. Ahora, a cantar Tum Tum. Música Gracias por ver el video. Espero que se hayan divertido con la canción Tum Tum. Continúen platicando en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.